Protección Civil anunció que va a realizar una nueva inspección a las más de 100 guarderías del municipio de Benito Juárez para constatar que se cumplan con todas las condicionantes en cuanto a seguridad se refiere. Que si se cumple con todas las medidas de seguridad, algunos detalles que de repente salen que sobre la marcha se corrigen, pero en realidad todas las guarderías son seguras y están cumpliendo con las medidas y están atendiendo mucho las indicaciones que nosotros les hacemos cuando hacemos las inspecciones. Ahorita en este momento estamos realizando en este año las primeras inspecciones para verificar que cuenten con todas sus salidas de emergencia libres, sus señalamientos correctos. El director de la dependencia dijo que incluso se han hecho simulacros, más recientemente en las guarderías del Seguro Social, donde supuestamente cumplen con todos los lineamientos de seguridad, acceso, salidas, entre otros. Esa atención es especial para todos, la atención es salvaguardar la seguridad de los pequeños, de los menores, de los niños que están en las guarderías, que los padres de familia estén tranquilos de que están en un lugar donde están seguros. En el caso del Seguro Social, bueno, también el Seguro Social o cualquier guardería se tiene el mismo cuidado y se les invita a que cumplan con el reglamento de protección civil. Protección Civil hizo un llamado a los padres de familia para que cuando vayan a inscribir a su hijo se percaten de que se tiene un buen ambiente y medidas de seguridad en la guardería. Y es que han habido clausuras en estos lugares que ni siquiera tienen permisos, lo que da como resultado el poner en riesgo a los hijos. Con imágenes de Jonathan Díaz, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.